¡Muchas gracias! Si os ha de cambiar de sol... No, ya está. No, ya está. Espera, mira, que entra, que entra. Cuidado con el camaruta. Que te lo comes. Al primero, no bajéis al menos uno. Vale, al primero. Adiós. Vámonos al menos uno, vámonos al menos uno. Seguro que volamos. No, no, que le han picado ahí a alguien. Yo he picado al uno. Hostia, vamos al menos uno. Que se ha equivocado el cine, ha picado al menos uno. ¿Esto es el uno? No, no, al menos uno, al menos uno. Ya subimos. ¿No la lleva? Sí. ¿La lleva? Pues la lleva en el olor. Pues muere, 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 muere bien. O de cámara. O de cámara. O de cámara. O de hierroes. O de Heller. Es que nos han picado. Sí, nos han picado. Es aquí, es aquí, es aquí. Mira, ahora ya puedo pasar. seine griella. Mi puta madre Nin. De puta madre Nin. Mi puta madre Nin. Ahí está Freskico hombre. Yo he ido antes de la actuación. Pero antes de la actuación. Y bueno, pues el rey lacio esto aquí fuera. Vale, vale, dos minutos. La tienes sincronizada ya esto, ve, ¿eh? Sí. ¿Qué has pisado? Petis, Petis. Hay liado ya. La juventud puede bajar caminando. Juan, tú pues ve conmigo. Yo sigo... He dicho la juventud. Mira, uno, uno. Con el uno me pego yo en el tiro. Yo tengo que ir detrás de manolo.semo. Ya voy a seguir grabando. Ah, ya va grabando. Ah, estás grabando. Ya va grabando, qué te creas, qué te creas. Lo que pasa es que con miro... Échale un besito a la cámara. Me acuerdo que di, pero di. Y cuando te acabes el tricrono, verás, tiene corazón. ¿Dónde? Pero es que... Eso que necesitaba. Yo decía, está bien subiendo. Las dos de ellas llenan y luego... Con estas botas. ¿Y esto qué es la peruca? Claro. Es con la erva. Esto es súper nerviosa. Porque... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay! Me parece... Me he tirado un pedo. 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 Me he tirado un pedo de energía formal. Es que no puedo hacer un pedo, ¿no? Es que no puedo hacer un pedo. Es que no puedo hacer un pedo. Me he tirado un pedo. Sí, a sentí. Sí, a sentí, a sentí. Ahí está. ¿Qué bueno lo lleváis? Muy bien. ¿Empieza el calocito ya? ¿Empieza el buen rollo? No, no pasas más veces, ¿eh? Vamos a hacer un video así, promocionando la sangría. Vamos a llevar un poco. Hola, ya va. Hola, me lo ponen las manis, las manis, las manis y las chiles. Hola, las manis y las chiles. Y beben sangriado, Simón, sin alcohol, de la que yo bebo. De la que yo bebo. Gracias, gracias. Bueno, aquí Camelo.semos. Gracias, gracias. Carlos, Mr. Huevo, no ha podido venir, pero ha venido Jordan, que es uno de los primitivos camelos. Y que hará las delicias de todos vosotros, estoy seguro. Miradlo como baila, no hay más que verlo, no hay más que verlo. ¿Y cómo habla? Es estilazo. Viene el tío hecho un toro. Luego está Kaori, luego está Mónica, que está distraída hablando con la otra. Además, que ya está distraída. Luego está Churri, también. Muy simpáticas, muy simpáticas. Luego está Santiago, que es el que toca la batería. Me duele un poco el brazo. Luego está Andrés, al bajo, controlando aquí la base. Y el amigo Fer, que ha venido de las montañas de Texas para tocarnos al más pobre estilo de los años 60. Un aplauso para todos los años, por favor. ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!